Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado en serio cuando era genin y era analizado su potencial? Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 3. ¿Así que necesito hacer qué ahora? Preguntó Naruto completamente confundido por la instrucción que acababa de recibir. Está bien, entonces el control del chakra se trata de administrar tu chakra. ¿Cuánto usas y cuánto debes usar? ¿Me entiendes hasta ahora? Bien, entiendo esa parte. No entiendo cómo va a ayudar a hacer eso, dijo Naruto. Naruto, este es el ejercicio de control de chakra más intensivo que conozco, dijo Kakashi exasperado, recuerda lo que sugirió Atsui. Necesitamos trabajar hacia atrás desde los ejercicios más costosos hacia los menos costosos. Sí, lo sé, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Preguntó Naruto una vez más. Kakashi suspiró profundamente, ¿podrías simplemente hacerlo, tratar de tener un poco de fe en mí? Naruto lo miró con desconfianza y luego miró el flujo de lava. No tenía idea de dónde Kakashi encontró un flujo de lava activo cerca de Konoha y realmente no importaba. Se esperaba que se parara frente al camino de la lava y usara su chakra para dividir la lava para que fluyera a su alrededor. La idea era eventualmente estrechar la cuña para que la lava se acercara más y más a él sin derretirlo. Sí, esto iba a terminar totalmente bien para él. Una vez más, debes crear una enorme barrera de chakra frente a ti y endurecerla. Esta técnica, una vez que la hayas dominado, te beneficiará para algo más que simplemente crear una barrera contra la lava. Con el tiempo, incluso podrás úsalo contra técnicas elementales. La mayoría de los shinobi no usan esta técnica porque usa mucho chakra, ni siquiera la uso debido a los costos de chakra. No tienes problemas de chakra, solo problemas de control. Te hago un trato, aprendes esto y te enseñaré un shoeki jutsu real. Técnica de barrera entonces, ¿cómo se supone que debo evitar que me derrita mientras lo estoy aprendiendo? Preguntó Naruto irritado. HMM, tienes un buen punto, dijo Kakashi, sin embargo, podrías hacer que un clon lo haga por ti. Por supuesto, morirá rápidamente al principio, así que tendrás que seguir creando nuevos clones, pero no debería ser tan malo. Naruto lo miró con sospecha una vez más, ¿y estás seguro de que aprendo lo que aprende mi clon? Sí, Naruto, tal como te mostré cómo funciona, respondió aún más exasperado. Este chico lo volvería loco en poco tiempo. Kagebunshin no Jutsu, gritó Naruto creando casi 40 clones sin mucho esfuerzo. Ma, Naruto, sabes que no tienes que gritar el nombre de la técnica, dijo Kakashi moviendo el dedo meñique en la oreja. ¿Y puedes crear tan solo un clon a la vez? Naruto entrecerró los ojos y lo miró, ¿no es ese el punto de trabajar en mi control de chakra? Cierto, bueno, ya que has hecho tantos, también podemos usarlos. Alinea tropas. Marcharás uno por uno hacia tu muerte. Tus existencias pueden ser breves, pero existes para un bien mayor. Habló Kakashi divirtiéndose con el chico. Oshu, gritaron los clones saludando al hombre. Ahora recuerda, necesitas enfocar una gran cantidad de chakra frente a ti, de la cabeza a los pies. Puedes imaginar una cuña o una cúpula, lo que sea más fácil y luego solo tienes que empujar, explica Kakashi una vez más. Kakashi luego se volvió hacia el Naruto original, mientras marchan hacia la muerte, aprovechemos tu tiempo. Dulce. Gritó Naruto emocionado, ¿me vas a enseñar un jutsu de viento o tal vez una técnica de tierra? No, dijo Kakashi con una sonrisa, puedo enseñarle algunas técnicas a un solo clon si quisiera. No, vas a trabajar en la velocidad y la fuerza, ya que eso es lo único que tus clones no pueden hacer por sí solos. Naruto hizo un puchero y pateó una piedra. Entonces, comencemos, dijo Kakashi con una sonrisa maníaca y un brillo en los ojos, quiero 10,000 sentadillas y si no puedes hacer eso, correrás 1,000 vueltas alrededor de Konoha. En algún lugar a la distancia, Naruto podría haber jurado que escuchó un grito de juventud. Mientras tanto, 20 clones ya habían perecido en la guerra contra su mayor enemigo hasta la fecha. La lava pagaría por esta injusticia. Ellos tendrían su venganza por sus hermanos caídos. Está bien, entonces la técnica de la cuña funcionó mejor que la cúpula. Pero necesitamos hacerla más ancha y perforar más profundamente la lava, dijo el siguiente clon en la fila mientras los que estaban detrás asentían con la cabeza, deséenme suerte, hermanos. Que la voluntad de fuego te guíe, dijeron los demás dando una pequeña oración por su hermano que pronto se perdería. El clon caminó hacia adelante, puso sus manos frente a él, tratando de usarlas como un foco para canalizar el chakra. Se concentró lo mejor que pudo a pesar de los cientos de otros pensamientos que atravesaban su mente. Expulsando tanto chakra como pudo, trató de imaginarlo como una flecha atravesando la lava frente a él y funcionó momentáneamente hasta que pasó la cuña y luego se disparó directamente hacia él incinerándolo. Lo llorarán, dijo el siguiente clon en la fila, está bien, ¿y ahora qué? Pudimos dirigirlo alrededor de la cuña temporalmente, pero no duró mucho. No creo que haya sido la cuña, al menos no del todo. Creo que tenemos que hacerlo más profundo, más largo para que las paredes de chakra se extiendan más allá de nosotros, explicó un clon unos pocos puestos atrás en la fila. ¿Así que estás pensando más como un diamante que nos rodea por completo? Oh, esa es una buena idea, respondió el mismo clon con una sonrisa. Lo intentaré, hermanos, que la voluntad de fuego me proteja, dijo el clon acercándose al flujo de lava. El clon se movió hacia la lava, un paso a la vez. La imagen del diamante se mantuvo en mente, rodeándolo por todos lados mientras presionaba más y más. Una vez que estuvo rodeado por todos lados, se detuvo para mirar a su alrededor. Sí, lo hice, saltó una vez de alegría y fue incinerado al momento siguiente. Eso apesta, dijo el siguiente clon en la fila, pero funcionó, ahora tenemos que mejorarlo. Mientras tanto, el verdadero Naruto todavía estaba haciendo sentadillas, 253. 254. 255, solo 9 mil y cambio para llevar, dijo Kakashi alegremente mientras continuaba leyendo su porno. Romper Sakura estaba más que feliz de que su primera semana de entrenamiento y Ryo ni no hubiera terminado. Era tan aburrida. No había hecho nada más que leer libros de texto toda la semana y luego someterse a pruebas rigurosas sobre el conocimiento impartido por esos libros de texto. Nunca había estado tan agradecida como entonces de ser un ratón de biblioteca del más alto nivel. Lamentablemente, todavía le quedaban semanas de lectura antes de que comenzaran a enseñarle primeros auxilios y unir yojutsu muy débil. Aún así, sintió que valió la pena. Sakura caminaba felizmente hacia el campo de entrenamiento 7 para su primera reunión oficial del equipo. Era algo por lo que estaba emocionada pero también temía. Buenos días, Haruno-san, saludó Sasuke cortésmente, tomando a Sakura con la guardia baja y aterrorizándola al instante. Buenos días, Uchiha-san, tartamudeó en respuesta. Buen tiempo tenemos hoy. Debería ser bueno para el entrenamiento, fue la respuesta aparentemente calmada y amistosa de Sasuke. Sí, debería ser bueno, tartamudeó ella. Realmente temía por su vida. Buenos días, teme, Sakura-chan, dijo Naruto ruidosamente mientras casi literalmente rebotaba en el claro. Buenos días, Uzumaki-san, saludó Sasuke, lo que provocó que Naruto se congelara y lo mirara. ¿Qué diablos? Fue su muy elocuente respuesta. No hay necesidad de tal blasfemia Uzumaki-san, es muy grosero y puede ofender a nuestros clientes, respondió Sasuke con calma. No fue duro ni cruel en su respuesta, sino casi simpático. ¿Qué le pasa a él? Preguntó Naruto a Sakura, quien ahora notó que estaba blanca como una sábana. Sakura-chan, repitió Naruto tratando de llamar su atención, Sakura-chan, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Yo, saludó Kakashi apareciendo en el claro. ¿Qué demonios? Gritó Naruto, ¿estoy soñando? Primero Sasuke es agradable y Sakura está callada y ahora llegas a tiempo. Estoy atrapado en un genjutsu. Kakashi se rió nerviosamente, bueno, pensé que debería llegar a tiempo a nuestra primera reunión de equipo. No te preocupes, prometo no convertirlo en un hábito. Buenos días Kakashi-sensei, dijo Sasuke cortésmente. Ah, has estado practicando, dijo Kakashi con un asentimiento de aprobación, eso debería hacer que cooperar con tu equipo sea mucho más fácil. Si necesitas parar en cualquier momento, házmelo saber y deja el acto por unos minutos. Minutos hasta que esté listo para reanudar. Te haré saber si en algún momento esta fachada se vuelve difícil de mantener. Danzo-sensei quiere que practique esto con la mayor frecuencia posible. Mientras estoy con mi equipo y frente a los aldeanos, clientes y clientes potenciales, explicó Sasuke. No es natural para mí, pero puedo entender su lógica. Bien, dijo Kakashi, sigue abordando las cosas de manera lógica y te harás una buena reputación en poco tiempo. Y una buena reputación me llevará a misiones de alto nivel en las que puedo mejorar mis habilidades y acercarme a mi objetivo final, agregó Sasuke con un leve brillo asesino en sus ojos al final. Te has vuelto mucho más esperuznante, Sasuke, dijo Naruto antes de sacudir la cabeza y abofetearse a sí mismo una vez, concéntrate, tienes objetivos hoy, concéntrate. Buen trabajo reinando en Naruto, dijo Kakashi aparentemente complacido antes de dirigir su atención a Sakura, que estaba temblando como una hoja. Cálmate, Sakura-chan, dijo Kakashi, poniendo una mano firme sobre su hombro, estás perfectamente a salvo con este equipo. Sakura pareció calmarse drásticamente solo por dejar escapar un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Tome algunas respiraciones profundas adicionales y finalmente se dirigió a su sensei, lamento haber entrado en pánico de esa manera. No estaba preparada para un cambio tan, drástico. Nos hemos vuelto bastante buenos en esto a lo largo de los años, Sakura-chan, dijo Kakashi amablemente a la chica. Sakura asintió una vez robándose a sí misma. Está bien, equipo, comenzó Kakashi, voy a mostrarles una serie de ejercicios de calentamiento que quiero que completen juntos como equipo cuando lleguen a las reuniones del equipo. Por lo general, llegaré poco después de que hayan completado el ejercicio, y te prometo que si no los haces lo sabré y simplemente no me presentaré en absoluto. ¿Es justo? Los tres geninas sintieron una vez obedientemente y luego siguieron las instrucciones que Kakashi les dio. Les tomó alrededor de 30 minutos completar todos los ejercicios, pero fue un buen calentamiento hasta donde pudieron comprobar. Ahora, como sabes, soy un Houni. Lo que no sabes es que una vez fue parte de Ambu. Te digo esto para que sepas que soy un Shinobi muy logrado y capaz. Quiero que te sientas seguro alrededor yo y quiero que sepan que tengo mucho que podré enseñar con el paso del tiempo. Si tienen un poco de paciencia dicho esto voy a esbozar nuestros planes para el primer mes como equipo. Cualquier duda antes de comenzar, los tres sacudieron la cabeza listos y emocionados para comenzar. Necesito que los tres entiendan desde el principio que doy prioridad al trabajo en equipo. Como tal, nuestro primer mes se centrará en aprender a trabajar juntos. Sepan esto, trabajar juntos no significa que tengan que ser amigos. Ni siquiera tienen que gustarse unos a otros. Solo les pido que sean pacientes el uno con el otro y se traten con el mismo respeto. Cuanto más rápido aprendan a hacer esto, más rápido podremos progresar al rango C e incluso posiblemente a algunos B, misiones de rango. Nuevamente, no tienen que ser amigos o gustarse para trabajar juntos como un equipo. Cuando estaba en Anbu, trabajé con muchos otros shinobi, todos con diferentes niveles de habilidad, talentos y personalidades. No siempre me gustó con quien trabajé debido a sus personalidades, pero mientras estuve en Anbu tuve una tasa de éxito de la misión del 96% simplemente porque todos sabíamos cómo dejar de lado nuestros problemas de personalidad para trabajar juntos para obtener resultados óptimos. ¿Qué pasa con el otro 4%? Preguntó Sakura con curiosidad pero no del todo segura de querer la respuesta. Algunas misiones están condenadas al fracaso. Tienes que entender, a veces recibimos mala inteligencia, y a veces la suerte simplemente se acaba, y puede ocurrir cualquier otra cantidad de problemas. Sin embargo, puedo decirte esto mucho, en esas misiones que fallamos, no se debió de ninguna manera a problemas de personalidad. A medida que avanza en los rangos, tendrá que encontrar su propia manera de tratar con las diversas personalidades y trabajar con ellas de la manera más eficiente posible. Será no siempre será fácil y tendrás que esforzarte. Afortunadamente, todos tenéis tiempo. Ahora, como dije, este mes se centrará en aprender a trabajar juntos como equipo. Más allá de eso, trabajaremos en ejercicios de conciencia situacional, entrenamiento físico, algunos ejercicios de control de chakra y, por supuesto, misiones de rang, explicó. Kakashi no pudo ocultar el júbilo en su voz ante la mención de las misiones de rang o de a menos que tengas alguna otra pregunta, comencemos con algunos ejercicios de conciencia situacional, dijo Kakashi aplaudiendo. Romper después de la reunión del equipo, Sasuke informó directamente a Danzo. Su rabia estaba burbujeando justo debajo de la superficie. Hoy realmente lo había desgastado. Sosteniendo esa apariencia falsa durante tanto tiempo, simplemente no sintió que fuera necesario. No se sintió beneficioso. Y lo más importante, no lo hizo sentir menos homicida. Informe Uchiha-san, ordenó Danzo sin ninguna tontería en su voz. Pude mantener la falsa fachada requerida según lo ordenado. Intenté entablar una pequeña charla, pero no fue efectivo ya que mis compañeros de equipo no estaban preparados para el cambio drástico en mi actitud. Los ejercicios de trabajo en equipo y los ejercicios de conciencia situacional transcurrieron sin problemas y hubo mucho conflicto. Con mi equipo se evitó por completo usar la falsa fachada. Bien, dijo Danzo, ahora, explique lógicamente por qué se evitó el conflicto. Sasuke casi gruñó. Desde que empezó a trabajar con el hombre, todo se trataba de deducciones lógicas. Él reinó en su temperamento ya que había estado practicando rigurosamente. Lógicamente, se evitó el conflicto presentando sugerencias y luego discutiendo los pros y los contras de esas sugerencias. Evitar los insultos duros de las malas ideas y dar críticas constructivas creó un entorno abierto en el que la discusión fluyó libremente. Este patrón está alineado con la investigación existente y los estudios de ciencias del comportamiento. Aprendido la semana pasada. Bien, dijo Danzo, ahora, explica lógicamente cómo te beneficia esto. Lógicamente, me beneficio al crear una imagen más positiva de mí mismo para el pueblo, las personas con las que trabajaré, las personas con las que puedo trabajar en el futuro, los clientes potenciales y los clientes reales. Crear una imagen más positiva de mí mismo mejorará mi reputación. Como shinobi y dar a los demás la sensación de que soy capaz y profesional, lo que a su vez conducirá a mejores misiones. Mejores misiones generarán más oportunidades para mejorar mis habilidades. Mejorar mis habilidades me acerca a obtener venganza por mi clan y la muerte. De Itachi. Bien, dijo Danzo, ahora, dadas estas deducciones lógicas, ¿puedes ver el propósito de continuar este camino actual de desarrollo? A Sasuke no le gustó, pero la lógica era sólida y no importaba cuánto le disgustara, los resultados hablaban por sí solos. Sí, lógicamente veo el beneficio y puedo continuar por este camino, a pesar de sentirme irritado y enojado porque es lógicamente necesario. Bien, dijo Danzo, ¿cómo es tu necesidad de matar? No pareces demasiado nervioso, pero no quiero que te arriesgues a dañar el buen trabajo que ya hemos comenzado. Estoy irritable, pero no estoy fuera de control, dijo Sasuke con honestidad, debería estar bien por uno o dos días más. No dudes en preguntarle a Uchiha-san, dijo Danzo, no soy como esos otros tontos. Entiendo tus necesidades mejor que la mayoría. Reconozco tu talento por lo que es. En mí siempre tendrás un aliado mientras permaneces leal a la hoja. Sasuke asintió al hombre. No le importaba tanto este hombre. Ahora, entrenando por hoy, dijo Danzo, continuaremos entrenando tu chakra elemental de fuego. Unas semanas más de esto y luego comenzaremos con tu chakra elemental de rayo. Luego, la verdadera diversión comienza a ver si puedes mezclarlos. Sasuke sonrió como un maníaco, realmente no le importaba a este hombre en absoluto. Él voluntariamente le dio el poder que tanto deseaba. Romper hoy vamos a trabajar en un escenario de combate, dijo Kakashi cuando entró en el claro, despertando instantáneamente el interés de sus tres geni. Dulce. Gritó Naruto con su habitual entusiasmo. Cuatro clones Naruto, dijo Kakashi haciendo que Naruto frunciera el ceño. Cumplió de todos modos creando cinco clones en lugar de los cuatro solicitados. ¡Bastante bien, Naruto, por favor espera junto a los tocones mientras hago que tus compañeros de equipo y clones comiencen! Ordenó Kakashi. Naruto, por supuesto, obedeció, pero eso no impidió que se quejara. Entonces, la simulación de combate de hoy es un detalle de protección. Estás protegiendo a un cliente en una misión de escolta cuando eres atacado por un shinobi, comenzó Kakashi. ¿Rango y afiliación? Preguntó Sasuke inmediatamente. Hounin y vamos con Kumo, dijo Kakashi pensativo, seré el Kumonin en este ejercicio. Tienes diez minutos para planificar mientras hago que Naruto comience. ¿Sensei? Llamó Sakura antes de que pudiera alejarse, un ¿qué pasa Sakura-chan? Preguntó Kakashi. ¿Por qué eres tan duro con Naruto de esta manera? Preguntó Sakura, su curiosidad finalmente sacando lo mejor de ella. Habían sido un equipo durante una semana y todos los días Kakashi hacía que Naruto creara un par de clones y luego enviaba al verdadero a hacer ejercicio físico. Por lo general, hacía una cantidad increíble de flexiones, dominadas, abdominales, sentadillas, empujes en cucurillas o carreras de velocidad mientras ellos hacían los ejercicios situacionales y de combate. HMM, no es que esté siendo duro con él, dijo Kakashi, es en parte que me pidió que hiciera y en parte que esto es lo que necesita. Yo no pedí esto, dijo uno de los clones de Naruto. ¿Kakashi levantó una sola ceja, o, ha cambiado tu ambición? No, dijo Naruto fácilmente. ¿Y qué crees que se requiere para convertirse en Okage? Tienes que ser el mejor, dijo Naruto fácilmente, aunque sintiendo que lo estaban llevando a una trampa. ¿Y cómo crees que te conviertes en el mejor? Mucho Jutsu. Naruto medio preguntó medio adivinó. Inténtalo de nuevo, dijo Kakashi. Trabajo duro y entrenamiento, se quejó Naruto. Como dije, él lo pidió, dijo Kakashi. Pero, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que lo necesita? Preguntó Sakura. ¿Está bien, entonces has visto a Naruto traer 100 clones antes cuando te enseñé una nueva técnica, ¿verdad? Sakura y Sasuke asintieron. ¿Está bien, no, cuánto tiempo te lleva a aprender ese ejercicio normalmente? Alrededor de un día, respondió Sakura. ¿Y se lleva a Naruto el mismo día, verdad? Sí, dijo Sakura. No, a Naruto le lleva 100 días, dijo Kakashi, lo que provocó que Sakura se sobresaltara y Sasuke levantara una ceja con un poco de curiosidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sakura. Kagebunshin es una técnica muy peligrosa pero útil. El costo de chakra para hacer un Kagebunshin es más chakra del que ambos tienen disponible combinados, más cerca de 3 veces lo que ambos han combinado. Eso debería darles una idea de cuánto chakra tiene Naruto disponible para él, antes de que te molestes por lo injusto que es. Además, recuerda que es un arma de doble filo, porque tiene tanto que su control siempre será horrible. Quiero decir, muy, muy, muy mal. De todos modos, todo lo que el Kagebunshin de Naruto aprende, él a su vez aprende. Entonces, si tiene 100 clones que aprenden algo en una día, en realidad ha aprendido algo en 100 días. ¿Entendido? ¿Por qué le toma tanto tiempo aprender cosas? Preguntó Sakura con curiosidad. Es la forma en que funciona su cerebro, dijo Kakashi tratando de mantenerlo lo más simple posible y esperando que no hicieran más preguntas, también es por eso que trabajo tan duro para que Naruto se concentre mejor. En realidad ha mejorado bastante. Poco desde que comencé a trabajar con él hace dos semanas, aunque para la mayoría apenas se nota. ¿No es difícil para su cuerpo repetir la misma acción tantas veces? Preguntó Sakura dejando pasar al médico en ciernes. Es muy difícil, pero al igual que su abrumadora capacidad de chakra, también es un fanático de la resistencia. ¿Con qué frecuencia lo ves sudar cuando hace las mismas actividades que ustedes dos hacen? Nunca he prestado atención, dijo Sakura honestamente. Nunca ha sudado con nosotros, dijo Sasuke, aunque es extraño. ¿Por qué tiene tanta resistencia y chakra? Lógicamente, no parece ser natural. Es su herencia, dijo Kakashi. ¿Un linaje? Preguntó Sasuke pensativo, ¿es realmente Uzumaki? Sí, dijo Kakashi con la esperanza de que se caiga. Ya veo, gracias por la información, dijo Sasuke con calma. Si eso es todo, apuesto a que te preparas y será mejor que haga que Naruto trabaje, dijo Kakashi, dejándolos planear. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Preguntó Naruto impacientemente golpeando su pie. Lo sabrás cuando eliminas a tus clones. Por ahora tenemos trabajo que hacer, dijo Kakashi. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy, flexiones, abdominales? Vamos a cambiar un poco tu patrón a partir de hoy. A partir de ahora, harás uno de esos ejercicios dos días a la semana. Otros dos días harás el ejercicio de sprint y giros. Los tres días restantes a la semana. Semana estará dedicada a las combinaciones de Taijutsu. Sí, finalmente, gritó Naruto con alegría. Dilo ahora, dijo Kakashi, ahora, esto no será un estilo verdadero ni nada demasiado complejo. Seré una simple combinación de tres, seis, movimientos, que consistirá en un bloqueo o dos y de dos a cuatro golpes. ¿Está bien contigo? Naruto frunció el ceño ligeramente en consideración, está bien, veamos lo que tienes. Kakashi retrocedió a una postura lista, te voy a mostrar esto tres veces. Una vez a toda velocidad, una vez a la mitad de la velocidad y una vez para dividir el movimiento individual. Lanza un puñetazo a mi abdomen. Naruto cumplió con un directo de izquierda. Kakashi se acercó muy lentamente hacia Naruto y encontró su golpe con un bloqueo de codo hacia adelante, el primer movimiento es el bloqueo, luego contraatacamos dos veces, explicó Kakashi mientras bajaba el antebrazo y empujaba el codo hacia su plexo solar y usaba el impulso para deslizarse. Al acercar suavemente a Naruto en el proceso, el empujón del codo también debería dejar sin aliento a tu oponente y empujarlo un paso hacia atrás, Kakashi terminó con un golpe de puño hacia atrás que podría golpear la cara y la nariz. La garganta, terminamos con el puño trasero. Dependiendo de que tan atrás tropiece su oponente, un golpe superior en la garganta, la barbilla o la nariz podría funcionar mejor. Si miras mi brazo trasero, se mantiene protector a unas pocas pulgadas de mi pecho por si acaso. Amigo, eso es tan rudo, dijo Naruto con entusiasmo. Este es uno de mis combos favoritos de contraataque y golpe, dijo Kakashi, ahora te mostraré a la mitad de la velocidad y luego a toda velocidad. Como prometió, Kakashi hizo exactamente lo que dijo. Dulce, dijo Naruto mientras imitaba el movimiento a media velocidad. Quiero que hagas esta combinación 5000 veces primero con la derecha y luego 5000 veces primero con la izquierda. Cuando te enseño combinaciones como esta, nuestro objetivo es forzar el desarrollo de la memoria muscular y ayudarte a mejorar tu enfoque al darte una tarea singular. Para trabajar y desarrollar. Recuerda, tu objetivo es ser más rápido mientras mantienes la disciplina, instruyó Kakashi. Osu. Gritó Naruto emocionado por este ejercicio en particular. Regresaré y te veré en breve, dijo Kakashi caminando hacia su genin restante. ¿Ustedes tres están listos? Preguntó Kakashi mirando al grupo. Sí, Sensei, dijo Sakura. El grupo estaba rodeando al maniquí objetivo en la formación magí. En mi marca, dijo Kakashi, marca. Emboscada, advirtió Sasuke, Naruto puso una barrera entre el cliente y Sakura. Daburu Chakrasho e Kinojutsu, dijeron dos clones haciendo rápidos sellos manuales sentados de modo que Sakura y el maniquí estuvieran entre ellos. Segundos después, una barrera verde azulado transparente en forma de pirámide los rodeó. Enviando un clon para evaluar la amenaza, dijo uno de los clones de Naruto acercándose rápidamente a Kakashi. Al ser una simulación, Kakashi le permitió al clon un margen de maniobra antes de disiparlo con un ray por uso no jutsu. Definitivamente un usuario de rayos, dijo Naruto, ten cuidado con el uso de técnicas terrestres. ¿Ya aprendiste alguna técnica de viento? Preguntó Sasuke. Todavía no, dijo el clon, mi barrera puede soportar bastantes golpes, pero nos deja expuestos aquí al aire libre. Me involucraré en Taijutsu y algo de ninjutsu cuando tenga una oportunidad. Por favor, acóselo a distancia con Kuna y Shuriken, dijo Sasuke. Los dos clones restantes de Naruto corrieron para tratar de pinzar al Houni mientras Sasuke se involucraba en un asalto frontal. No pasó mucho tiempo antes de que los dos clones restantes fueran destruidos y Sasuke técnicamente fuera asesinado poniendo fin a la simulación. Fue un buen plan, dijo Kakashi, usar una barrera fue inteligente, pero recomendaría usar una barrera de doble paso. ¿Lo que significa eso? Preguntó Sakura. Una barrera dentro de una barrera, dijo Kakashi, el objetivo es colocar al cliente en la barrera interior. Luego, Sakura y Naruto se colocan en la barrera exterior. Esto permitiría a Naruto continuar creando clones para apoyar a Sasuke. En el encaso de lesión de Sasuke, los clones podrían recuperarlo para que Sakura lo cure mientras los otros clones mantienen ocupado al atacante. Esto también protege a Sakura mientras trabaja. ¿No funcionaría mejor una capa triple? Preguntó uno de los clones de Naruto. De hecho, una tercera barrera exterior proporcionaría más protección y cobertura, dejando caer la segunda capa, creando clones para llenar el espacio entre la segunda y la tercera barrera, reemplazando la segunda barrera y dejando caer la tercera para dejar que los clones se pierdan. Invierte el orden traer a alguien de regreso dentro de la barrera general, explicó Kakashi, la desventaja de esto es que puede llevar mucho tiempo, pero proporciona capas adicionales de protección. Así que tendría que trabajar en mi velocidad de uso. ¿Qué? La velocidad para subir o bajar las barreras ayudará, pero el tiempo que lleva a entrar y salir de los distintos niveles puede ser perjudicial si alguien necesita atención médica rápida, explicó Kakashi, afortunadamente, rara vez tendrás que enfrentarte a un Houni. En una misión y si alguna vez llegara a eso, me tienes a mí para cubrir y no hay muchos Houni que no pueda manejar. De hecho, aunque como se mencionó anteriormente, no estaría de más aprender una o dos técnicas de viento, dijo Kakashi, Sasuke y Sakura también se beneficiarían de uno o dos genjutsu. ¿Eso significa que nos estarás enseñando algo? Preguntó Sakura esperanzada. HMM, no, dijo Kakashi antes de producir tres pergaminos, veamos si puedes aprenderlos por tu cuenta y en unos días si todavía necesitas ayuda lo consideraré. Eres el mejor Kakashi-sensei, gritó el clon de Naruto corriendo hacia el original con el pergamino en la mano. Gracias Kakashi-sensei, repitieron Sakura y Sasuke. Naruto se sentó en su puesto de ramen favorito, disfrutando de la comida que consideraba el regalo de Kami para los ninjas de todas partes. Lo que más sorprendería de esta situación era que Uzumaki Naruto no estaba solo y todavía estaba en su primer plato. Shio-chan, ¿puedo preguntarte algo y promete ser honesto conmigo? Por supuesto, Uzumaki-san, por mi orgullo como científico, seré honesto y responderé lo mejor que pueda, respondió Shio de inmediato. ¿Soy estúpido? Le preguntó a ella. Desde ese día Kakashi había explicado su aprendizaje a sus compañeros de equipo que había estado dudando de sí mismo. ¿Qué quieres decir Uzumaki-san? Preguntó Shio con curiosidad. Es solo que el otro día Kakashi-sensei tuvo que explicarles cómo aprendo a Sakura y Sasuke. Dijo que soy tan tonto que me toma 100 días lo que les toma a ellos aprender en una día. Él no debería haber dicho eso, no fue una muy buena explicación de cómo aprendes y ni siquiera remotamente precisa, dijo Shio indignado en su nombre. Entonces, ¿por qué lo dijo? HMM, murmuró Shio pensativamente, solo puedo suponer que lo dijo para mantener a Uchiha-san tranquilo. ¿Por qué importaría eso? ¿Has dicho que sentiste oscuridad en él antes, sí? Naruto asintió. Uchiha-san es muy sensible a ciertos problemas. No maneja bien los fracasos y tiende a ver cualquier cosa en la que no es el mejor como un fracaso, explicó Shio. Eso es simplemente estúpido, dijo Naruto molesto, fallo todo el tiempo. Me molesta, pero me empuja a mejorar todo el tiempo. Es uno de tus puntos fuertes, Uzumaki-san, dijo Shio. Entonces, ¿por qué aprendo tan lento? Quiero decir, aprendí Kagebunshin en un par de horas y ese crudo ejercicio de control de la barrera de chakra con menos de 40 clones y todos murieron muy rápido al principio, dijo Naruto con curiosidad. Concéntrate, Uzumaki-san, dijo Shio, cuando te enfocas, y me refiero a que realmente te enfocas en algo, podrías ser el aprendiz más rápido en la aldea. ¿Por qué es eso? ¿Qué quieres decir? Uzumaki-san, cuando aprendiste Kagebunshin en unas pocas horas, ¿en qué estabas pensando mientras practicabas? Solo estaba pensando en aprender la técnica para poder pasar, dijo Naruto. ¿No tienes pensamientos perdidos sobre Sakura-chan, o golpear a alguien en tu clase, o comer toneladas de ramen? Preguntó Shio. Naruto pensó por un minuto. Es posible que haya pensado en convertirme en Okage por aprenderlo, pero solo unas pocas veces. Realmente no pensé en esas otras cosas en absoluto. Exactamente, dijo Shio, te hemos dicho que por lo general tendrás 100 pensamientos en la cabeza en el tiempo que le toma a la mayoría de las personas tener un pensamiento, ¿sí? Naruto asintió. El problema es que, por lo general, 80 de esos pensamientos son sobre algo diferente a lo que estás trabajando. Cuando aprendiste el Kagebunshin, estimaría que 95 de esos 100 pensamientos fueron sobre aprender la técnica, por eso lo aprendiste tan rápido como lo hiciste, explicó Shio. Entonces, si pudiera aprender a enfocar mejor mis pensamientos, ¿no necesitaría tanto tiempo para aprender cosas? Correcto, ahora hay varias cosas que hemos notado cuando se trata de que te concentres. Te has centrado mucho en el pasado cuando tienes la promesa de una recompensa que valoras al final. Esto es bueno y malo, no lo hacemos. Te queremos que se vuelva orientado a la recompensa de tal manera que si la recompensa no es algo que valore, rechace, falle o tarde demasiado en aprender algo que consideramos necesario para su desarrollo. Idealmente, queremos que pueda concentrarse en un instante sin la necesidad de recompensa. Así que aprendí esa cruda barrera de chakra porque me concentré en ella porque Kakashi-sensei prometió enseñarme un Jutsu. Preguntó Naruto asegurándose de que entendiera correctamente. Eso es correcto, dijo Shio, pero como dije, nos gustaría que pudieras concentrarte en aprender algo sin la promesa de una recompensa por hacerlo. Lo que aprendas debería ser la recompensa en sí misma. HMM, Naruto tarareó pensativo. Con el tiempo y la práctica, mejorarás cada vez más, Uzumaki-san. Los informes de Ataque-sensei sobre tu progreso han sido muy buenos hasta ahora. Solo sigue así. Naruto sonrió brillantemente a Shio y la abrazó con un solo brazo, eres la mejor Shio-chan. Naturalmente, no se dio cuenta de la ligera coloración roja que le cubría las mejillas cuando comenzó a comer con un gusto renovado después de haber liberado a la niña. Romper fue unos días después de entrenar con su equipo que Kakashi le pidió que se quedara unos minutos. ¿Qué pasa Kakashi-sensei? Preguntó Naruto. Así que hablé con Shio-chan y Atsui-san ayer, dijo Kakashi, creo que te debo una disculpa. ¿Para qué? Preguntó Naruto. Di una explicación pobre e insensible de cómo aprendes a tus compañeros de equipo. Lo hice con un propósito e intencionalmente, pero no tuve en cuenta tus sentimientos al respecto. Debí haber hablado contigo sobre eso mucho antes que ahora. No lo hice. Así que para lastimarte o insultarte, pero para mantener a Uchiha-san tranquilo, te han dicho cómo reaccionaría y, aunque estoy de acuerdo contigo en que es una estupidez, es algo que la aldea acaba de comenzar a ayudarlo a resolver. Es estúpido, pero lo entiendo, dijo Naruto con una sonrisa para su sensei, también aprecio la disculpa. Pero si realmente lo lamentaras, me enseñarías algo nuevo. ¿El chantaje emocional ahora? Preguntó Kakashi-jin capaz de evitar sonreír. Sí, dijo Naruto simplemente y con firmeza. Supongo que podemos comenzar el próximo ejercicio de control de chakra, dijo Kakashi, aunque este llevará mucho tiempo, así que no esperes hacerlo en un día. Dulce, ¿qué es? Preguntó Naruto con curiosidad. Es una técnica de detección en la que extraes tu chakra de tu cuerpo y sientes las formas resultantes a medida que tu chakra se mueve a través y alrededor de los objetos, explicó Kakashi. ¿Cómo ayuda eso a mi control? Suena como si pudiera descargar tanto chakra como quisiera, dijo Naruto. Cierto, puedes, pero el peligro en la técnica es solo eso. Si haces que tu pulso sea demasiado grande, te destacarás como un faro para todos los ninjas en el rango de él. El truco está en la sutileza del pulso y controlando el rango del pulso. Idealmente, querrás usarlo cuando pelees en un ambiente oscuro y en interiores, explicó Kakashi, por lo tanto, querrás mantener el tamaño del pulso al de la habitación en la que estás y ser lo más sutil posible. ¿Cómo puedas hacer para evitar que se note desde fuera de la habitación? Esto va a tomar un tiempo, ¿no es así? Kakashi asintió, pero te diré algo, lo aprendes en una semana y te enseñaré otro Shoei Kihutsu. Naruto estaba súper emocionado pero se contuvo. Suspirando en voz alta, no, se supone que no debo hacer eso. Por mucho que quiera aprender una nueva técnica, este ejercicio debería ser la recompensa en sí misma. Kakashi miró a Naruto pensativamente, estás creciendo. Te enseñaré el nuevo Shoei Kihutsu sin importar cuando completes este ejercicio. Ahora pongámonos a trabajar. Yata. Romper hola, mi lindo y pequeño genin, saludó Kakashi jovialmente. Bueno, Kakashi sensei. Hola ataque sensei. Hola Kakashi sensei, fueron las tres variadas respuestas. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ya me están haciendo famoso y aún no han tenido su primera misión, dijo Kakashi. Okage sama está muy satisfecho con los informes de progreso que ya recibió y ha estado fanfarroneando. A algunos de los otros Hounin y Chounin en mi nombre. ¿No es maravilloso? Naruto instantáneamente olió una trampa, tomó un kunai de su bolsa y se movió hacia atrás y hacia abajo en una postura lista. ¿Naruto nervioso? Preguntó Kakashi con su típica sonrisa en los ojos hacia Naruto. Naruto olfateó el aire, no estamos solos. Sasuke y Sakura instantáneamente se unieron a él creando un triángulo con cada uno de ellos mirando en una dirección diferente. Mierda, el chico tiene buenos instintos, dijo un hombre que salía de la cubierta del borde del campo de entrenamiento, yo también estaba a favor del viento. Te lo dije, Asuma, dijo Kakashi casi alegre. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Preguntó Naruto rápidamente aún sin calmarse. Kakashi se rió entre dientes, tranquilo. Los tres Hounin guardaron sus armas y se relajaron por orden de su sensei. Este es Sarutobi Asuma, dijo Kakashi presentando al hombre, Asuma, conoce a mi equipo, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura y Uzumaki Naruto. Encantado de conocerlos, niños, dijo Asuma mientras encendía un cigarrillo. ¿Eres el dolor de Iji en el culo? Preguntó Naruto con su propia sonrisa atortuosa que hizo que Asuma casi dejara caer su cigarrillo. Kakashi se rió a carcajadas por eso mientras Asuma continuaba zarfullando antes de finalmente conformarse con una mirada fulminante. De todos modos, Asuma no tiene que reunirse con su equipo hasta más tarde, pero se ofreció como voluntario para ayudarnos a ejecutar una simulación de combate hoy, dijo Kakashi, solo estamos esperando a una persona y luego podemos comenzar. ¿Quién más viene? Preguntó Naruto. Un Chunin que creo que todos conocen, Umi no Iruka, dijo Kakashi. Iruka sensei, dulce, vitoreó Naruto ruidosamente, lo he visto en una eternidad. Todavía tan ruidoso como siempre, ¿eh Naruto? Gritó la voz familiar de un Umi no Iruka cuando entró en el claro. Estoy callado cuando necesito estarlo, hizo un puchero Naruto ganándose una risa por sus esfuerzos. De todos modos, interrumpió Kakashi, estos dos nos atacarán hoy. Esto significa que estaré en su equipo para variar. Haremos una simulación de misión de escolta. No quiero ninguna comunicación verbal una vez. El combate comienza a menos que sea absolutamente necesario. Todos conocen sus formaciones y ya hemos practicado esto lo suficiente como para que ya tengan sus combinaciones y maniobras defensivas establecidas. ¿Se nos permite dar un análisis verbal? Preguntó Sasuke. Negativo, dijo Kakashi, quiero que cada uno de ustedes forme su propio análisis una vez que se complete el ejercicio, podemos discutirlos. Asuma silbó apreciativamente, los tienes bastante bien entrenados Kakashi. Este será su ejercicio de combate número 17 que involucra protección de objetivos. Deberían estar listos. ¿Los has tenido menos de un mes, eso es todo lo que has trabajado con ellos? Preguntó Iruka apagado. Por supuesto que no, dijo Kakashi, hemos realizado al menos otras 5 simulaciones que difieren. Eso no es mucho mejor, argumentó Iruka. Creo que es excepcional, dijo Kakashi, tengo un plan, un minosan. Comenzarán misiones de rango C la próxima semana, principalmente en detalles de protección y escolta. Este es el tipo de misión en la que necesitan más práctica para ahora. Hoy es su examen final, por así decirlo. Si logran pasar esto con un pase, entonces comenzaré a exponerlos a más variedad. Iruka frunció el ceño pero no pudo evitar asentir. Era un plan sólido y totalmente justificable. Aunque no significaba que tenía que gustarle. Bien entonces, vamos a ello, dijo Kakashi. Asuma e Iruka desaparecieron de la vista. El equipo instantáneamente tomó una formación magia alrededor del maniquí objetivo. Sasuke tomó el punto direccional hacia adelante y Kakashi tomó la posición de seguimiento con Naruto y Sakura a ambos lados. Shuriken voló desde la maleza al instante iniciando la acción. Sasuke derribó al Shuriken con bastante facilidad con un solo kunai. Naruto generó cuatro clones y los envió a la maleza para eliminar a la oposición. Luego generó seis más, dos de ellos formando una barrera de chakra clara alrededor del objetivo y dos de ellos creando una barrera de viento unidireccional en forma de cúpula que hace Shuriken o Jutsu. Él y Sakura podían salir, pero nadie podía entrar. También limitaba la visibilidad, pero Naruto solo necesitaba disipar un clon fuera de la barrera para obtener una imagen más clara. Sakura puso sus manos en la espalda de Naruto y comenzó a canalizar su chakra para asegurarse de que no quedara atrapado en un genjutsu. Fue mínimamente intensivo en chakra, pero fue el apoyo necesario para esta situación hasta que se le pidió que tratara una lesión de naturaleza más grave. Mientras tanto, los clones de Naruto habían eliminado a Asuma aunque fueron destruidos con relativa facilidad. Naruto estaba orgulloso de decir que sus clones dejaron al hombre con al menos un ojo morado debajo del ojo derecho. Naruto notó el viento y estuvo a punto de advertir a Sasuke pero la instrucción anterior le impidió actuar. Katon. Goukakiyou no Jutsu, gritó Sasuke lanzando una bola de fuego. Futon. Daitopa no Jutsu, respondió a Asuma golpeando la bola de fuego muerta al invertir su dirección y aumentarla inmensamente. Un clon de Naruto usó instantáneamente a Kawarimi para intercambiar con Sasuke y recibir el golpe. Oruch, murmuró Naruto dentro de la barrera, si alguna vez tengo que elegir una forma de morir, no me dejes caer por la bola de fuego mejorada por el viento. Sakura también se encogió, ¿todos bien? Sí, tuve un clon sustituto con Sasuke. Recibió el golpe, explicó Naruto mientras engendraba algunos clones más y los enviaba fuera de la barrera para brindar asistencia. Prepárate para dejar caer la barrera, necesitamos que Kakashi entre, recibió un kunai en su rodilla, dijo Naruto. Listo en 3. 2. Un listo, dijo Sakura. La barrera cayó y pocos Naruto corrieron dentro de la zona de la barrera llevando a Kakashi. Sasuke, trata de empujarlo hacia atrás, necesito volver a levantar la barrera, llamó Naruto cuando sus clones se enfrentaron a Iruka, quien aprovechó la oportunidad para intentar correr. Sasuke asintió indicándole a Naruto que le diera un intercambio. Un kawarimi con un clon más tarde e Iruka de repente se encontró cara a cara con Sasuke. El pobre clon que se enfrentó a Asuma apenas duró un segundo, pero el tiempo que ganó fue más que suficiente para que Sasuke empujara a Iruka fuera del rango de la barrera para que Naruto lo recuperara. Sakura se concentró todo el tiempo en curar la herida de Kakashi, regresarás en 30 segundos. Es más profundo de lo que esperaba. Naruto, envía más clones, tenemos que ganar tiempo para que me cure. Kakashi-sensei. Osu, dijo Naruto juntando sus manos. Muy rápidamente surgieron clones y cargaron en el campo enfrentando a Asuma e Iruka lo mejor que pudieron. En su mayoría, los estaban matando rápidamente, pero fue una distracción suficiente hasta que un clon entró en la guardia de Iruka, dándole un codazo que lo dejó sin aliento, seguido de un puño trasero que rompió la nariz del hombre y permitió a los clones atar y asegurar al tipo. Yuka-sensei está caído y atado, informa Naruto dentro de la barrera, Sasuke y mis clones están siendo manejados por Asuma-san. Kakashi-sensei, está claro, dijo Sakura dejando que el brillo verde se desvaneciera de sus manos. Kakashi se puso de pie y sacudió su pierna un par de veces comprobando su rango de movimiento, bueno como nuevo, buen trabajo Sakura-chan. Luego salió una vez más para ayudar a los clones de Sasuke y Naruto a luchar contra Asuma. Esto es brutal, dijo Naruto cuando los recuerdos de sus clones lo revivieron a medida que avanzaba la pelea, parece que finalmente lo tenemos contra las cuerdas. Eso es bueno, dijo Sakura, reanudando la cobertura de Naruto para asegurarse de que no quedara atrapado en un genjutsu. Asuma-san acaba de señalar el recauchutado, dijo Naruto. Ejercicio completo, gritó Kakashi, lo que le permitió a Naruto liberar sus barreras. Tus hijos son buenos Kakashi, dijo Asuma. Lo hicieron bien, dijo Kakashi, hubiera sido una historia diferente si tú y Umino-san lo hubieran tomado un poco más en serio. Es una simulación Kakashi-san, dijo Iruka, es muy dudoso que se enfrenten a un Hounin o Chunin por mucho tiempo. Tal vez, dijo Kakashi, tal vez no. Solo el tiempo lo dirá. De todos modos, tenemos que ir a hablar con mi viejo y contarle cómo fue, dijo Asuma encendiendo un nuevo cigarrillo. Gracias por la práctica, dijo Naruto con un gesto. Gracias a ambos por tomarse el tiempo para ayudar a nuestro equipo a desarrollarse, dijo Sasuke. Gracias, Asuma-san e Iruka-sensei, dijo Sakura haciéndoles a ambos un signo de paz. Una vez que los dos hombres se perdieron de vista, los tres se dirigieron a Kakashi para esperar los resultados y una evaluación de su desempeño. Comenzaré con las buenas noticias, todos aprueban y comenzaremos las misiones de Rango C la próxima semana como prometimos, dijo Kakashi. Yata, gritaron Naruto y Sakura emocionados mientras Sasuke sonreía. Tu coordinación fue buena, pero tendremos que trabajar más para integrarme en tus estrategias. Naruto, tus barreras estuvieron bien sincronizadas y ejecutadas y tu uso de kawarimi con tus clones fue estelar y perfectamente sincronizado. Sakura, tu trabajo de apoyo fue excelente. El trabajo de curación de mi rodilla fue rápido y eficiente. Sasuke, tus ataques fueron fluidos y eficientes y asististe a tus compañeros de manera impecable cuando lo solicitaron. Negativos, Naruto, podrías haber vuelto a levantar la barrera de viento inmediatamente, ya que Uminosan aún podría haber sido empujado a través de la barrera después de que apareció. Sakura, hubiera sido prudente esperar a que se usara un genjutsu antes. Empezaste a proporcionar defensa contra S, porque dadas tus reservas de chakra más pequeñas, la conservación es importante pero aún así está bien hecho. Sasuke, usar fuego contra un usuario de viento suele ser inteligente, pero en este caso su uso de viento superó fácilmente tu fuego y lo volvió contra ti. Yo recomendaría abrirse con técnicas de fuego más pequeñas antes de pasar a movimientos más poderosos en el futuro. Los tres asintieron con consideración, fue una revisión justa y equilibrada. La siguiente hora se dedicó a desglosar cada fase de la pelea, errores, áreas de mejora y buenas decisiones. Discutieron varias estrategias y ajustes, así como más formas de integrar a Kakashi en sus estrategias. Al final de esa hora, todos partieron hacia su propio entrenamiento. Romper sabes, dijo Naruto entre sorbos de fideos, Kakashi sensei puede ser super perezoso y un gran pervertido, pero realmente sabe lo que está haciendo. También estoy un poco sorprendida, comentó Sakura comiendo su propio ramen a un ritmo más tranquilo, tengo la sensación de que si no hubiéramos ido a Shippa primero, él habría sido aún más vago y pervertido de lo que es ahora. Ataque sensei es muy bueno. Tiene una reputación muy bien establecida, comentó Sasuke mientras comía su propio plato de fideos. Realmente odiaba cada momento de esta salida, pero la recompensa de entrenamiento prometida hizo que valiera la pena el tiempo y el esfuerzo. Me sorprende que hayas sugerido a este Uchiha-san, dijo Sakura. Sasuke podía escuchar el ligero temblor en su voz que lo complacía inmensamente, pero no tanto como la completa falta de fagilismo que inmediatamente siguió al tiempo que pasaron en Shippa. Recientemente me sugirieron que tratar de ser visto más en situaciones sociales con mi equipo resultaría ventajoso para mi reputación en la aldea y ayudaría a promover el nombre Uchiha una vez más, explicó Sasuke casi palabra por palabra sobre lo que había analizado lógicamente. Antes con la dirección de Danzo. ¿Por qué es eso importante? Preguntó Naruto haciendo una pausa en su devorador de ramen. Soy el último de mi clan. Es importante para la aldea que mi clan tenga una imagen fuerte y positiva para sus ciudadanos y visitantes. Como tal, también es importante para mi, explicó Sasuke sin importarle mucho para ser honesto. Preferiría que el pueblo temiera el nombre de Uchiha y tuviera un respeto absoluto. No uno falso creado por una imagen falsa. Eh, dijo Naruto murmurando, ¿por qué eso no funciona para mi? Soy el último Uzumaki después de todo. Desafortunadamente, ya creaste una imagen negativa de ti mismo a través de tus bromas. También parece haber una aversión subyacente hacia ti por parte de los adultos, dijo Sasuke comenzando a sentirse irritado con la conversación. Naruto se quedó muy callado mientras pensaba en eso durante aproximadamente un minuto antes de responder de su manera típica. Va, se los mostraré a todos cuando me convierta en Okage de todos modos. Sasuke realmente quería insultar y menospreciar sus sueños en ese momento, pero se mordió la lengua. ¿Por qué quiere ser Okage de todos modos? Preguntó Sakura antes de que Sasuke pudiera perder los estribos que le quedaban. ¿Has visto ese sombrero? Preguntó Naruto con una risa que Sakura se unió a él. Sasuke forzó una risita pero no había sentimiento en ello. Pero en realidad es porque es el más fuerte del pueblo y todos lo respetan. Una vez me dijo que ve a todo el pueblo como su familia y pensé que eso era genial. Sakura consideró sus palabras por un momento, no es una mala razón, pero tampoco es una buena razón. Probablemente deberías pensarlo un poco más. ¿Crees? Preguntó Naruto frotándose la barbilla, supongo que puedo pensarlo un poco más. Mientras estemos aquí, hay algo que necesito discutir con ustedes dos, dijo Sasuke con calma, ya que obtendremos nuestro primer rango C en unos días y lo más probable es que debamos abandonar el pueblo, quiero ser muy claro con ustedes dos. Una vez que dejemos este pueblo en una misión, espero profesionalismo de ambos. Como ha dicho Ataque Sensei, cuando estamos en la misión debemos dejar de lado cualquier sentimiento personal. El uno con el otro y hacer bien el trabajo. No esperes que sea tan cordial como lo soy ahora o tan amigable. ¿Entendido? Naruto miró a Sasuke pensativo antes de asentir seriamente, estoy de acuerdo con eso. Creo que no será tan fácil para mí, pero puedo respetar tu decisión. Entiendo, dijo Sakura realmente entendiendo exactamente lo que quería decir. Bien, dijo Sasuke finalmente alcanzando su límite y cumpliendo con su tarea general. Como tal, se excusó. Tengo que reunirme con Danzo Sensei en breve y necesito recoger algo en mi camino. Más tarde, teme, dijo Naruto con un gesto. Adiós Uchiha-san, dijo Sakura cortésmente. Una vez que Sasuke estuvo fuera de la vista de la pareja, había comenzado el patrón de evasión entrenado mientras se dirigía hacia la entrada de ese día a las instalaciones subterráneas de entrenamiento de Danzo. Dejando perder un suspiro de alivio una vez que estuvo bajo tierra, fue directo a las celdas de detención. Celda 4 u 8, dijo el guardia a Sasuke cuando entró. ¿Queda alguna pelea en alguno de ellos? Preguntó Sasuke con frialdad. A 8 todavía le queda algo de lucha, pero no esperes mucho, dijo el guardia igualmente frío. Sasuke asintió yendo directamente a la celda 8 y su alivio de la oscuridad ya lo abrumaba. Su Sharingan brilló intensamente mientras caminaba por el pasillo oscuro. Al llegar a la celda 8, se volvió y miró hacia la oscuridad, lo único visible de sí mismo eran sus brillantes ojos rojos. El prisionero al ver unos malvados ojos rojos mirándolo fijamente a través de la oscuridad como si un depredador estuviera observando a su presa no pudo contener sus gritos de terror. Poco después, sus gritos cambiaron de los de miedo a los de dolor absoluto. Romper odio estas reuniones, se quejó cuando Inuzukatsume tomó asiento en la cámara del consejo. Son problemáticos, también se quejó sobre Nara Shikaku, al menos no tenemos que lidiar con ese consejo civil aún más problemático hoy. Muy cierto, ladró Tsume con una carcajada. ¿Cuál es la agenda de hoy de todos modos? Preguntó un cansado Yamanaka Inoichi. ¿La Haga Noche Inoichi? Preguntó el líder del clan Akimichi. He estado aún más ocupado en la jubilación que cuando era el jefe real del departamento, se quejó Inoichi. Es problemático, pero incluso yo no sé la agenda de hoy, aunque tengo mis sospechas, dijo Shikaku en su estilo de suspiro estándar de Nara. ¿Y cuáles son tus sospechas? Preguntó Chouza a su viejo amigo. Buenas tardes a todos, saludó el ocaje mientras entraba en la habitación y les indicaba a todos que tomaran asiento. Hubo un murmullo general de saludos alrededor de la habitación hacia el ocaje. Que esta reunión se convoque oficialmente, Asamiya Aruka, secretaria del ocaje, tomará actas. Los testigos especiales Sanzo Saiga Sensei, Sashinoko Sensei, Atake Kakashi y Kato Atsui brindarán testimonio según sea necesario. El contenido de esta reunión se considera clasificado. Ciertas partes no serán clasificadas para el consejo civil que se determinará después del testimonio, instruyó el ocaje cuando llamó al orden a la reunión. Como se discutió hace dos meses, justo antes de esta clase de graduación de la academia reciente, se aprobó un programa piloto para el Instituto Shinobi de Análisis de Desempeño. Hoy estamos aquí para discutir los resultados preliminares un mes después de la prueba de la fase 1 del grupo piloto de Haruno Sakura, Uzumaki Naruto y Uchi Asasuke. Director Atsui, por favor, comience. Atsui se puso de pie y abrió un cuaderno, gracias, ocaje-sama. Solo para recordarles a todos, Sipa tiene el mandato de evaluar posibles caminos de desarrollo para que los shinobi los sigan. De ninguna manera garantiza que los sujetos seguirán las recomendaciones proporcionadas o la excelencia en sus campos elegidos. Dicho esto, la evaluación del equipo 7 es muy prometedora y, hasta ahora, bajo la dirección de Atake Kakashi, el equipo se ha mostrado muy prometedor. ¿Están disponibles los detalles de las evaluaciones para que podamos determinar su valor por nosotros mismos? Preguntó Yuga y Asi. Dos de los resultados han sido clasificados por el ocaje como solo sus ojos, sin embargo, hemos acordado poner a su disposición la evaluación completa de Haruno-san, dijo Atsui mientras entregaba una pila de folletos a las personas en la habitación. Con base en las evaluaciones proporcionadas, brindamos varias recomendaciones. La más importante de ellas fue el consejo que la animó a seguir el camino de un iryonin y un impulso para mejorar su condición física. Atake Sensei informará más sobre su logro hacia ese fin. Recomendaría la lectura atenta de la evaluación completa para una mejor comprensión de todo lo que abarca esa evaluación. Gracias, Atsui-san, dijo el ocaje indicándole que volviera a tomar asiento. Ahora, antes de que escuchemos a Atake Kakashi, escucharemos a Saiga Sensei sobre un asunto más grave. Debo recordarles a todos que esta información es estrictamente clasificada y no se pronunciará fuera de esta sala. Gracias, ocaje-sama, dijo Saiga poniéndose de pie para pronunciar su parte. Parte de esta evaluación incluyó un perfil psicológico y escáneres cerebrales. Soy el jefe del departamento de neurología del hospital de Konoha. También soy un psicólogo certificado por la junta. Se ha considerado necesario que brinde antecedentes en todas las evaluaciones para el equipo 7. Comenzaré con la de Aruno-san, ya que todos tienen sus resultados en la mano. Primero, ella es en su mayor parte psicológicamente sana. Hubo indicios de que tiene una voz interna que expresa algunos de sus instintos más personales y básicos. Lo que su mente joven encuentra vergonzoso. Es mi opinión que esta voz interior se fusionará con su psique a medida que envejezca y se sienta menos avergonzada de algunas de sus propias opiniones. No creo que esto represente ninguna amenaza en este momento. Por supuesto, recomiendo una evaluación de seguimiento en unos años para garantizar que no se convierta en algo que se considere una amenaza. Uzumaki-san es un poco más preocupante, comenzó Saiga, él está sorprendentemente en su sano juicio, lo cual es bueno. El problema es que nadie podría estar tan en su sano juicio como Uzumaki-san con todo el odio, el aislamiento y la ira. Es muy probable que haya desarrollado un id, lo que usted llama una persona más oscura en la que se ha volcado todo esto. En este momento, su id está enterrado profundamente y, si tenemos suerte, permanecerá así. Por el resto de sus días. Sería mejor si se enfrentara a su id e integrara eso en su personalidad. Sin embargo, dada su juventud, no tendría las habilidades para hacerlo. Si tomamos este enfoque, lo haría. Recomiendo encarecidamente esperar hasta que sea un poco mayor para forzar esta reconciliación. Hay muchos métodos disponibles para nosotros cuando llegue el momento. Uchiha-san es la principal preocupación. Se ha confirmado que es un sociópata homicida. Los escáneres cerebrales confirman que Uchiha Itachi dejó un daño considerable en su cerebro y la evaluación psicológica lo confirmó. También se confirmó que los cinco psicólogos anteriores dieron evaluaciones aprobatorias a propósito. A pesar de esto. Le daré la palabra a Oko-sensei, ya que es un área de especialidad. Gracias Saiga-sensei, dijo Oko poniéndose de pie, era un hombre mayor con gafas gruesas. Ahora que hemos confirmado su psicología, hemos comenzado a entrenarlo apropiadamente para su condición para que sea valioso para la aldea. En parte gracias según la evaluación realizada, hemos podido fomentar una línea de pensamiento más lógica basada en la deducción dentro de Uchiha-san que ha funcionado bastante bien hasta ahora. ¿Es un peligro para quienes lo rodean? Preguntó Inoichi, él mismo estaba más familiarizado con el tema que la mayoría. Es precario en este momento. Los informes de su sensei han indicado que lo ha hecho extremadamente bien manteniendo la fachada que esperamos de los sociópatas empleados dentro de la aldea. Ha habido algunas ocasiones en las que ha tenido que ser llevado a una situación inmediata y abrupta. Control por parte de su sensei, pero ha sido muy raro que lo haya necesitado para abordar este problema. Con unos meses más, creo que podremos confiar en que seguirá con su entrenamiento. Espero que la primera prueba real llegue esta semana, él y su equipo realizarán su primera misión de rango C. Nos hemos centrado específicamente en misiones en las que es más probable que encuentren oposición en función del reconocimiento del área. Esto ayudará a mantener a raya su deseo de matar. También he estado participando en su entrenamiento en este sentido, dijo Danzo. Estoy de acuerdo con su evaluación. Hemos estado discutiendo regularmente sobre su desarrollo. Creemos que para cuando llegue el examen de Chuounin, él debe ser promovido y empujado a las operaciones en cubiertas de ambu para el estacionamiento y entrenamiento permanentes. Tanto como personalmente me desagrada el clan Uchiha, interrumpió Yashi, ¿cómo afectará esto su imagen dentro de la aldea? Está siendo entrenado en la socialización y la personalidad pública junto con más apariciones en público. Tenemos la intención de continuar con este enfoque, pero solo lo suficiente para garantizar que la aldea se beneficie de su presencia. Mientras tanto, podemos enterrarlo profundamente en misiones de asesinato, explicó Oco clínicamente. ¿Y qué hay del clan Uchiha? ¿Cómo piensas repoblar el clan con sus problemas? Preguntó Tsume, yo personalmente estaría bien si los dejaras morir. Haremos arreglos para portadores anónimos. Nuestro plan es continuar hasta que hayan nacido cuatro herederos varones de su línea. Por supuesto, todas las hembras se criarán con el nombre Uchiha, pero se deberá tener cuidado para garantizar que su historial de consanguinidad se mantenga. Llegar a un fin inmediato. Esto significa casar a hombres que no pertenecen al clan en el clan según sea necesario para cumplir con las leyes del clan. Uchiha-san no tendrá interacción con ninguno de sus descendientes para asegurarse de que no puede causarles daño, ya sea físico o mental. El entrenamiento puede ser proporcionado por Ataque-sensei como lo está haciendo ahora, explicó Danzo. Problemático, dijo Shikaku comenzando su propia entrada en la situación, supongo que no estamos aquí para decidir nada, sino simplemente para ser informados de la situación. En su mayor parte eso es correcto, dijo el Okage indicando a Oco y Danzo que se sentaran una vez más. También vamos a decidir cuánto decirle al consejo civil. Más importante aún, necesitamos escuchar el informe de Kakashi-kun y decidir si queremos llevar las evaluaciones de SIPA al consejo civil y a qué nivel de reembolso queremos. Busca de las arcas del pueblo. Varios de los shinobi presentes se burlaron de tener que ir al consejo civil con cualquier asunto financiero. Sé que a la mayoría de ustedes no les gusta que el consejo civil tenga alguna participación en los asuntos de shinobi, pero tienen valor. Hicimos un trato con ellos después del ataque de Kyuubi para permitirles votar sobre asuntos financieros a cambio de que ayuden a proporcionar los fondos de emergencia. Necesitábamos recuperarnos. Solo dos años más y el contrato expira y habrán sido pagados en su totalidad. Siempre que podamos evitar desastres innecesarios, estaremos libres de su influencia una vez más, reprendió Sarutobi igual de molesto. El hecho de que tuviera que recordarles esto al menos una vez al mes no mejoraba las cosas. Todavía estoy a favor de usar la sugerencia del programa de recompensas de Danzosama para recaudar los fondos antes, dijo Omura. Si, y el 80% de esos valores de recompensas van directamente al equipo responsable de la captura o muerte del objetivo en lugar de la aldea, argumentó Omura con calma pero con frialdad. Nos estamos saliendo del tema, dijo el Okage, volvamos al asunto que nos ocupa. Kakashi-kun, tu informe, por favor. Kakashi se quedó guardando su libro. Hasta ahora, las evaluaciones de Sipa han sido fundamentales para capacitar a mi equipo. Tener a Danzosama trabajando directamente con Uchiha-san solo para resolver sus problemas mentales ha sido de gran valor, lo que a su vez ha facilitado considerablemente el aprendizaje del trabajo en equipo. Como resultado, he tenido resultados de entrenamiento mucho mejores ya que la cantidad de argumentos insignificantes ha sido insignificante. Como tal, hemos podido concentrarnos más en estrategias y simulaciones de combate de lo que hubiera creído posible. La habilidad incipiente de Haruno-san en Irjo-jutsu ha sido un gran ayuda para el entrenamiento, ya que cualquier lesión generalmente se ha curado con una interrupción mínima del entrenamiento, esto a su vez también ha hecho que el entrenamiento sea mucho más fructífero, ya que no tengo que detener a mis alumnos antes de que se rompan las extremidades o se apuñalen en áreas no vitales. ¿Dejas que tus estudiantes se apuñalen unos a otros? Interrumpió Chouza. Solo en áreas no vitales, generalmente intervengo y los detengo si apuntan a un vital. Haruno-san es realmente excepcional. Justo el otro día recibí un kunai en la rodilla durante una simulación de combate y Haruno-san pudo para curar la herida en minutos, permitiéndome volver a unirme a la simulación mucho más rápido. Al igual que el entrenamiento de Uchiha-san con Danzo, el entrenamiento de Haruno-san en el hospital ha sido de gran beneficio. Me ha permitido enseñarles algunas habilidades como grupo en lugar de tener que entrenarlos a cada uno en habilidades individuales además. Una vez que Haruno-san y Uchiha-san van a su propio entrenamiento, me permite trabajar con Uzumaki-san uno a uno ya que no tiene un área de entrenamiento especializada. ¿Ha desarrollado alguna habilidad de valor o nota? Preguntó Koharu. Estaba claro en su rostro que no esperaba mucho. La mayor parte de nuestro tiempo lo hemos pasado trabajando en su control de chakra, combinaciones de taijutsu y ejercicios de concentración según lo recomendado por Shippa. Ha demostrado una habilidad asombrosa para aprender Shoei-ki-jutsu, informó Kakashi recibiendo un asentimiento de locaje que le indicaba que terminara su informe allí. No está mal, dijo Koharu claramente no complacido, sin embargo, si ese es el alcance de lo que nuestro Hinchuriki ha aprendido, entonces tal vez Shippa no fue suficiente o usted no es suficiente como Sensei. Hay una razón por la que clasifiqué el informe Shippa de Uzumaki-san y porque esto es todo lo que le permito a Kakashi informar, dijo Sarutobi irritado. Sabía que básicamente les había dicho que Naruto era capaz de más, pero no les iba a informar. Ya veo, dijo Koharu con tristeza. Gracias por tu informe, Kakashi, dijo el ocaje, permitiendo que el hombre se sentara y reanudara la lectura de su pequeño libro naranja. Ahora, ¿cuánto queremos que sepa el consejo civil? Preguntó el ocaje a la sala en general. Van a querer el archivo de Luchia, dijo Shikaku pensativamente, tendremos que redactar todo su perfil psicológico y eliminar cualquier información que indique que es un asesino en serie. Será problemático de cualquier manera. Si hacemos eso, tendremos que hacerlo por los tres, dijo Inoichi, también tendremos que darles algo por el chico Uzumaki. Algo no clasificado, quizás un informe falso. Un buen plan Inoichi-san, Shikaku-san, dijo el ocaje, Atsui-san, ¿puedes preparar algo? Puedo, pero te diré por adelantado que no me gusta que calumni en mi arduo trabajo de esta manera, dijo Atsui dejando que su irritación se mostrara. Entiendo, dijo Sarutobi, no me importa mucho, pero es un mal necesario. ¿Cuánto valor vemos en este proceso? Preguntó Shikaku. Recomendaría hacer que este sea un requisito para todos los equipos luego de aprobar el examen personal de su sensei. También sugeriría que esta primera evaluación sea a expensas de la aldea, fue la respuesta inmediata de Danzo. Me inclino a estar de acuerdo con Danzo, sin embargo, estas evaluaciones son muy costosas, casi 100,000 Ryo por día por persona, dijo Sarutobi, lo que provocó varias quejas de los concejales reunidos. Serán muy difícil abrir los hilos de la bolsa del Consejo Civil a esa tasa de gastos, dijo Chouza, sin embargo, ¿qué pasaría si deduciéramos una parte de los gastos de la paga de la misión de Henin? Puede tomar algunos años de misiones para pagarlo, pero si estas evaluaciones los ayudan a hacer que Chunin sea mucho más rápido, entonces serán mucho más valiosos para la aldea a largo plazo. Una buena propuesta, dijo Yasi. Me imagino que muchas de nuestras familias también estarían dispuestas a pagar una parte de la factura, aunque entiendo que no todos pueden pagar eso. También suena, dijo el ocaje, probablemente podríamos hacer una combinación de ambas sugerencias. También recomendaría que hagamos que la cobertura de las aldeas sea un poco más alta para los huérfanos para aliviar algunos de sus gastos, ya que una vez que hacen de Henin su estipendio de huérfanos de aldea termina. Los jefes de los clanes consideraron que eso haría que el costo para ellos fuera mucho más difícil de soportar. ¿Aprobaría este plan? Dijo finalmente Shikaku. Una vez que obtengamos algún tipo de aprobación a través del Consejo Civil, ¿cómo haríamos para evaluar al Henin actual? Concentrémonos primero en la aprobación, dijo Sarutobi. Luego podemos ver si los Henin con más probabilidades de competir en los exámenes de Chunin serán evaluados en los próximos dos meses. ¿Cuántos equipos de Henin esperamos que compitan? Preguntó Inoichi. La mejor estimación sería alrededor de siete equipos, dijo Omura, esperaría que menos de la mitad de ellos superen la primera ronda. Entonces, ¿lo limitamos a aquellos con más probabilidades de tener éxito? Preguntó Koaru. Habrá que considerarlo con cuidado, dijo Sarutobi, sabremos más una vez que sepamos quién tiene la intención de nominar a sus equipos. Sé que mi hijo Asuma tiene la intención de nominar a su equipo y también sé que ya me está molestando para obtener su Henin en Shippa. Así que tendremos que reunirnos con el Sensei Hounin tan pronto como se apruebe esta medida para averiguar quién tiene la intención de nominar a su equipo. Cualquiera que no esté seguro de poner a su equipo será el último en poner su Henin en Shippa si tienen suficiente tiempo. Restante antes del comienzo de los exámenes. También tenemos que considerar que hay poco tiempo para hacer uso de las evaluaciones y pa' antes de que comiencen los exámenes, dijo Omura. Tendremos que reunirnos con el Consejo Civil de inmediato, dijo Shikaku con un gemido de molestia. Lo pondré en los libros para mañana por la mañana, dijo el Okage, Atsui, por favor tenga listos los informes manipulados para entonces. Por ahora, despedidos. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.